Hay un dicho que dice, si uno no quiere, dos no pueden, ¿conocen ese verdad? Y una tontería termina en una pelea que hasta puede terminar en separación y divorcio. Y después vuelve a decir, ¿qué pasó? ¿Fue infidelidad? No sé, le estafó a alguien. No, empezamos por una tontería. Se nos fue de control, ¿conocen esa frase verdad? Y nos fuimos a la vez. ¿Y por qué? Porque ambos no tienen dominio propio. ¿No te das cuenta que hiciste ya mal mucho tiempo eso? ¿No te das cuenta que te está traicionando tu carácter, tus emociones? No, pero la otra me grita ahí. ¡Cállate! ¿Por qué te ofende tanto? Porque estás vivo. No, pero si yo me callo, me va a pasar por encima. ¿Quién te dijo? ¡Mansedumbre! No, pero si yo me lo sacaste. Gracias.